Mi esposa, mi querida esposa, para María es mi amor, nosotras damos ya antes de aquí. María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad, yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad. Por eso María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así. Después de todo, ¿qué más te puedo pedir? Si soy feliz, muy feliz. Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir. Y aunque no volveré a ser en esta vida feliz. Sin ti, María, sin ti, María, si estoy viviendo es por ti. Ay, Dios mío, la Mari sí me agosta. Con las costas. ¿Cómo me duele la piel? ¿Cómo me duele la piel? De tanto pensar en ti, me desespero por besarte y en calabres lo dejarte, por siempre tanto en mí. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo llevo un dolor aquí, pero me desespero por besarte en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte y en calabres lo dejarte. Yo quiero la lengua, la quieta que se acuerda No, no, es que... Ahí de gracia No, en la última y vale Canta mi cannaval No, me borra esta Yo tengo un amor oculto que desespera mi alma Cuando dejo de verla, por Dios, no sé qué hacer Me sabe dar cariño y con dulzura me ama Y no es una cualquiera, es una gran mujer Con su piel me seduce, dormida me enloquece El corazón me alegra y me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente, en mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega en mi cuerpo y alma Sin pedir reservas y a cambio de nada Ella me alegra la vida Cuando la traigo amargada Más que mi amante es mi amiga Y haciendo el amor no la cambio por nada Para mi amor oculto Es verdad, María, es que te lo digo y te crees que coña Acá ha soñado, dice Y a esa edad, ¿eh? Dios va a castigarme Pero para otra Si en ella encontré el gusto, la dicha y el placer Se ganó mi cariño, ella sabe valorarme Íntimamente sabe el amor como ha de ser Con su piel, con su piel Con su piel me seduce, dormida me enloquece Y el corazón se alegra y me llena de pasión En mi pecho se arraiga cada día que amanece Siempre está aquí en mi mente Siempre está aquí en mi mente, es mi desesperación Aunque le digan la otra Nunca podrán desplazarla Se entrega bien cuerpo y alma Sin pedir reservas y a cambio de nada Ella me alegra la vida Cuando la traigo amargada Más que mi amante es mi amiga Y haciendo el amor no la cambio por nada ¡Gracias! ¡Gracias!